Mi alma está herida de tanto llorar Se quedó vagando cuando te perdiste Quisiera recuperar un poco de fe Exhalar los límites del silencio Herida, perdida Tengo miedo del lobo gris Que se comen las flores de mi jardín Cansado de caminar, buscando sanar Le abriré las puertas a la sombra Quizás un rayo del alma te pueda sacar De este hueco triste que me atrapa Sigo buscando algo que pueda ser Como un minito al alma y para la piel Y navegar los vientos, la soledad, disfrutar la calma Herida, perdida Tengo miedo del lobo gris Que se comen las flores de mi jardín Perdida, perdida Tengo miedo del lobo gris Que se comen las flores de mi jardín Más allá realmente se ven las flores de mi jardín Que se comen las flores de mi jardín Más allá realmente se ven las flores de mi jardín Y luego me ayudan a poder Gracias por ver el video.